¿Qué onda amigos? El día de hoy estamos acá para regalar unos boletos y ganarse una entrada gratis a La Barra. Así que vamos a ir hasta la carreta mi gente, un centro botanero bien rico, bien delicioso para pasarla bien chido. El día de hoy tenemos una dinámica muy divertida para todos ustedes. El festival será enfrente del CIS en carretera federal donde antes era el caballo blanco. Hola amigos, yo soy Monse y que complete correctamente estas palabras se van a ganar un boleto. Acá tenemos este, la tenemos mala hermano. Aquí es página. Esta también está mala hermano, porque aquí era metas. Metas. Esta está buena. Esta también está buena. Esta posiblemente pita de pitar, pero aquí era pata. Esta está mala. Pato, la única buena. Acá. Petya. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? Y no ese. La otra. Una pata. Pata. Ok. Han completado correctamente todas las frases, entonces se han ganado un boleto para Barra Libre este sábado. Y bueno, completaste correctamente todas las palabras y te has ganado un boleto para este sábado con Barra Libre en el Centro Botanero. Como primer número, sí estuvo bien. Página. Buena. Zetas. Pues no era zetas, pero pues es una palabra que sí podría ir. Aquí era metas. Hermano, aquí es Vargas. Pata igual buena. Esa sí estuvo buena. Y el de abajo. Aquí no hermano, mira. Aquí tenías la misma respuesta. Pata. Pato. Se te vino a la mente otra cosa. Sí, oye. Oh, ya. ¿Raíz cuadrada de 25? 5. Se ha ganado este boleto en acceso a Barra Libre. Es este sábado a partir de las 7 de la tarde. Comienza el festival. Es en San Lorenzo, Teotipilco. Es en el Botanero que se llama La Carreta. Está sobre la federal de aquí para allá. Antes de llegar al puente peatonal frente al CIS. Ahí usted presenta este boleto y tiene Barra Libre, ¿vale? El día de hoy hemos concluido con esta dinámica. Pues ya se lo ganaron. Son tres boletitos que estuvimos regalando el día de hoy. Así que si tú quieres ganarte grandes sorpresas de esta página. Ven, participa, deja tus bonitos comentarios. Deja tu bonito like y comparte. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y si quieres seguir viendo más colaboraciones, déjenle en los comentarios. Y te esperamos en la carreta donde está ubicada en frente del CIS en carretera federal. Así que, gente bonita, muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video